El Gabo El Gabo Ay, dije que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin quererte, búscame y déjame, llámame pero no vuelves, besame y ahógame Amárrame 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 Y el grito de las chicas solteras Hola gente que se contenta, arriba, arriba, arriba las manos, arriba las manos, arriba, arriba A ver todo que pasó Y eso dice Y de arriba a la América Ah, para las chicas amárrame por supuesto Bien, vamos con más y más música, vamos con más Ema Cheboni, suéltala, venga, que suene Y la banda que manda Amárame Amárame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me pides a los ojos Mírame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Amárame Deja que te lleve Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame 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 Amárame 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 Que Dios los bendiga a toda la gente que nos ha contratado Bien Gracias Vámonos con más y más música Amárame Amárame Quiero ver tu bendición Hasta donde llegas, hasta donde me ha llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me rodees y me mires a los ojos Dame la espalda, desembócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame, y entérmame la moto a moto a moto Cúrame, y transformame la moto a moto Amarrame, amarrame Amarrame, amarrame Amarrame, amarrame, amarrame Amarrame, 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 amarrame Amarrame, amarrame, amarrame Cintura, cintura y cadera Comiendo cadera, cadera y cintura Amarrame, amarrame Saludos Amarrame, 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 amarrame 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 Amarrame, 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 amarrame Amarrame, amarrame, amarrame Amarrame, amarrame, amarrame Amarrame, amarrame, amarrame Lo que construimos se acabó, es solo nuestro, no es solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleve el viento, se lo lleve bien. Señora, ¿cómo vio usted la participación de la Sonora? Muy bien, se puso bueno, buenísimo. Ah, muy bien. Sí, me gustó muchísimo. La Sonora Tepejana es lo más que tenemos hoy en el estado de Puebla. Una agrupación, gracias a ellos, como paisanos de mi familia. Y mi familia los llevó al otro lado, con mis gachayos, las familias de Hernández. Internacionalmente brincaron hasta allá, les dieron una alegría para nosotros, de verdad. ¿Qué podemos esperar para la familia? Que son mis sobrinos, mis primos, hermanos. Los quiero demasiado porque mi familia, hoy estamos conviviendo una alegría inolvidable para la familia. Porque mi familia son mis hermanos. Por ahí, muy buena, excelente, como siempre. Nosotros venimos de Veracruz y siempre los hemos seguido donde quiera que van. Es muy difícil que nos perdamos un baile de ellos. Ellos lo constatan, hemos hecho una gran amistad. Bueno, de hecho, soy el director de cultura de aquí de la comunidad. Y me nace una idea propia de homenajear a don Raúl, primero por su salud. Y pues es un hombre que ha dado todos sus sentimientos, su música, con nosotros los altepejanos. Y a pesar de eso, pues ha llevado el nombre de Altepeji en alto. Y gracias al apoyo del presidente municipal, no dudó. Y dice, pues háblalo, hármalo, porque hoy que está en vida, pues hay que homenajearlo. Excelente. Definitivamente es una agrupación que da todo. Siempre entrega de lo mejor. Sentimiento, corazón. Desde el inicio, yo soy fan de ellos. Venimos desde Puebla. Y tengo siguiendo, no digo cuatro porque si no, pero el festejo de Raúlito, muy merecido, de verdad. Es un señor que ha dado inspiración, la música, la composición, temor de perderte, que fue todo un cañonazo. Entonces, fan de hueso colorado. ¿Cuáles son realmente las canciones que más le gustan de la sonora altepejana? Pues todas, desde antes. Hay muchas canciones que nos encantan. El de Amarrame y el de Mi Segundo Amor. Amante infiel. Amante infiel. El colegio de la luna, Amarrame, lo que construimos se acabó. Piquetito altepejano. La luna. Cuatro copas, Mi Segundo Amor. Y ahorita la de Gracias Amor, como dicen ellos, fue el himno que vino a ser el destello para ellos. Gracias Amor, es un himno al amor y fue el salto definitivo que se dio a conocer la sonora altepejana. Más aparte, las canciones de antes, temor de perderse, una limosnita. Y luego vinieron copas, palomas, corazones. Y pues ha considerado dentro del gusto del público. Mi corazón, me está haciendo pedazos del alma. Ay corazón, ya me dijo que no, no me amas. Temor de Perderte, Copas Llenas, Amor Gitano, Gracias Amor, Palomas Tignido, son incontables, de verdad. Son altepejano, el fin de semana, te podría decir todos, me encanta el altepejano. Hay muchas, ¿no? Temor de Perderte, una limosnita, el sol altepejano y muchos más que tienen. Amarrame. Está muy bonita y para bailar, está súper bien. Ven, ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amarrame. Ay, dije que no te gustó, dame una mirada y luego vuelve a tener nada. Y sin querer. Que sigan triunfando más que les llegan las canciones a los enamorados. Raúl Laberino se lo merece, sí. Bueno, ahorita no, desde que empezó hasta ahorita ha triunfado y se lo merece a él. Ah, pues que muchas felicidades y que su música es muy buena y que ojalá sigan muchos años de éxito para ellos. Muchos más, sí. Pues que muchas gracias al señor Raúl y a todos los que participan con la Sonora. Que es un honor estar aquí con él, ¿no? Se merece y es un orgullo para el tepejí, no para el municipio. Para el estado de Puebla, en verdad. Han dado a reconocer nuestro pueblo a nivel internacional. ¿Qué le podría decir a don Laberino? Lo conozco desde hace 40 años. Lo conocimos, un gran amigo, un gran hombre, un gran padre, un gran músico. Lo máximo, lo máximo, un gran amigo. Pues yo le quiero decir que él es como Simba cuando le dijo a su padre que tuviera cuidado porque venía mal, venía chueco. Y Simba contesta, no papá, yo te voy siguiendo a ti. Son tus padres que te voy siguiendo. Y Raúlito y Raúlito en Altepecí es que le van siguiendo las huellas muchos, muchos talentosos. Merecido homenaje en vida, que se lo ha ganado. Ha puesto en alto el nombre de Altepecí de Puebla, desde luego, internacionalmente, no nada más aquí. O sea, un fundador que queremos mucho todos. Y me hice una promesa, cumpliré de no llorar más por ella. Me hice una promesa de esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero. Esa fue mi promesa, cumpliré de no perderme a la pena. Me hice una semana y esta noche es para mí. Viernes, sabadito, dominguito, hay que bailar. Yo soy muy alegre y me quiero divertir. Con todos mis cuates el cuadrito hay que abrir. Saludcita, saludcita, compas. Me hice una semana y esta noche es para mí. Me hice una semana y esta noche es para mí. ¡Muchas que tú buscas van a quitar! Quieren bailar, quieren gozar. Quieren bailar, no quieren parar. Moviendo cintura, cintura y cadera. Moviendo cadera, cadera y cintura. Moviendo cintura, cintura y cadera. Moviendo cadera, cadera y cintura. ¡Vamos, vamos! ¡Y que siga la fiesta! ¡Muébelo, chiquita! Hola, somos amigos de la internacional y mexicanísima Sonora Antepejada, la original. Y mandamos un cordial saludo a Sama Producciones. Somos la Sonora Antepejada, la original. Es viernes grana y esta noche es para mí. Viernes, sabadito y dominguito hay que bailar. Todas las comadres y amigas aislarán. Moviendo cintura, cadera, gozarán. ¡Muébelo, sabrosito, mujer!